Coquimbo-La Serena Se unieron comenzando una importante historia de crecimiento y desarrollo Hoy, el crecimiento comercial, productivo y cultural Convierten a esta zona en uno de los principales ejes de desarrollo en la región Enfrentando una de las concentraciones urbanas de mayor importancia a nivel nacional El acelerado crecimiento del turismo y comercio Así como la densidad del parque automotriz Comprometen cada vez más la calidad de vida de sus habitantes Surge entonces una nueva alternativa El tranvía para la conurbación Coquimbo-La Serena Que ofrece beneficios concretos para la comunidad Conexión multimodal El recorrido contará con paradas entre Coquimbo y La Serena Con conexión a los actuales sistemas de transporte Y en términos de costo Ofrecerá una tarifa equivalente con la del transporte público Tiempo Con frecuencia continua y reforzada en horarios punta El nuevo tranvía ofrecerá ampliar el horario de los servicios Que actualmente tiene el sistema de transporte Adicionalmente, a través de una aplicación móvil Los usuarios podrán conocer en forma anticipada el horario de llegada del tranvía Seguridad y medio ambiente El tranvía, con diseño de última generación Y amigable con el medio ambiente Contará con sistemas de alta seguridad Tanto en el trayecto como en las estaciones y paradas Su implementación beneficiará más de 400.000 habitantes Este es el tranvía Coquimbo-La Serena Más conectividad Más desarrollo Más calidad de vida para todos Ahora sí, ahí lo tenemos Lo tenemos en pantalla ya A José Antonio Ramírez El experto en infraestructura pública Doctor en Derecho Y además quien ha tenido a cargo Quien tuvo a cargo Los estudios que se hicieron Para este proyecto, este emblemático proyecto De tranvía para la Serena y Coquimbo Saludamos, José Antonio Ramírez ¿Cómo está? Bienvenido Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Cristian Muchas gracias por la invitación Estaba escuchándolo en la introducción Así que encantado de estar con ustedes De la invitación Y siempre un agrado Conversar con gente Primero que sabe Está en los temas Y cooperar Y colaborar En este servicio público Que significa Mejorar la calidad de vida de las personas Sí José Antonio Dale Cristian No, por favor tú Sí, te quería plantear Yo me recuerdo Si no me equivoco Nos conocimos por ahí por el 2015 O 2016 por ahí Si no me equivoco Fue cuando estaba recién partiendo Todo esto de este proyecto del tranvía Me imagino que Bueno, en todos estos años Hemos ido viendo Diferentes avances Primero Definir el tasado Una serie de aspectos técnicos Digamos Ahora Yo conversaba contigo Hace un par de días Y tú me decías Que los estudios Están terminados Cuéntanos un poco Ese proceso Ese proceso De llegar A definir Qué era lo necesario Para la conurbación La Serena Coquimbo ¿Cómo se define Y cuál fue el trabajo Que ustedes tuvieron que desarrollar Como empresa Digamos A cargo de estos estudios Bueno Escuchaba el enganche Que había hecho Carlos Y aprovecho de saludarlo Y también volver a agradecer La invitación A ver Lo primero Es recordar De que Como todos ya sabemos La experiencia De la conurbación Coquimbo En la Serena Es quizás La conurbación Con mayor desplazamiento De Chile Entre dos grandes ciudades Que ya prácticamente Son una sola Comuna Unida por dos comunas Por decirlo así Por eso se da Una conurbación Más de 400.000 personas Y esto va a seguir creciendo Y entonces Cuando Nos tocó Me tocó Asesorar A A Ministerio de Obras Públicas Y también A otros ministerios Y Tener experiencias En regulación Como consultora De estudios Propusimos Una Una Un sistema De electromovilidad Para La conurbación Y desarrollamos Los estudios Pertinentes Para que haya Una licitación Internacional Una Que se Culmina En los estudios Eso fue lo que hicimos A través del sistema De alianza Público-Privada Del Ministerio De Obras Públicas Y Se hicieron Tres fases De estudios Que duraron Varios años Ahí fue cuando Un poco antes Nos conocimos Con Cristian Le comentamos Hubo muchos Los alcaldes Siempre han apoyado Los diputados Senadores Gobernador O gobernadora Intendentes Delegados Delegados De las presidencias Todos han apoyado En general Esta idea Y se desarrollaron Los estudios Estudios Primera vez en Chile Que se desarrollan Y Para el MOP Nuevo Y Ministerio de Transporte Nuevo también Y se desarrollaron Los estudios Que significa Una Una línea Troncal De la De la De la De Francisco Aguirre Hasta Coquimbo Llegando cercano A algún lugar Del puerto Antiguamente Pasaba el tren Ustedes saben Por ahí Y Y luego El ministerio Nos planteó Nosotros Lo sugerimos Porque también Tuvieron la oportunidad De entender Experiencias De Medellín Vilo gente De Medellín Acá a la Serena ¿Se acuerdan? Hay ahí Unos funiculares Porque ahí Tienen algo muy bonito Carlos y Cristian Ellos tienen Un tranvía Tienen metro Y tienen tranvía Todo un metro Claro Entonces Tienen una Conexión Espectacular Y Y No estamos Hablando De los países Europeos Pero No estamos Hablando De Medellín Se puede Costos Relativamente Normales Y para que Nos ubiquemos Cuando hay un tráfico De unas 150.000 Personas O algo así Diaria Se está hablando De metro Cuando hablamos De 40.000 Estamos hablando De tranvía Cuando hablamos De menos de 20.000 Ya podemos Hablar de buses Cuando ya supera Esa 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 circulación ya lo puse No te sirve Aunque sean eléctrico Porque Claro No contaminan Pero hay un taco igual Pero con mayor comodidad Si luego hay un avance Pero no resuelve el problema del tráfico Si no el tema de la contaminación O la calidad Bueno Sugerimos con expertos Con las universidades de la zona Con expertos regionales De otros países Con experiencias internacionales Con la universidad católica Con el laboratorio De sudaterritorio Etcétera Y se hizo Este plan Se aprobaron los estudios De las tres etapas Y el MOP Al terminar el gobierno De Bachelet Dos Esto partió con 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 Bachelet uno Piñera uno Bachelet dos O sea Piñera dos Bachelet dos Piñera dos Y cuando llega El gobierno El presidente Piñera Curiosamente No obstante Que la ministra de transporte Con la cual nos reunimos Partió con Mucha Fuerza La idea De De Proseguir Porque el gobierno De la presidenta de Chile Anunció Se acuerdan ahí En la gobernación Con el alcalde Claudio Báñez Con el intendente Claudio Báñez Y con los alcaldes Y el ministro de obras públicas La licitación Internacional Del proceso Y cuando llegó el gobierno El serení de la época Y que después fue Intendente Planteó que Había que retrasarlo Un año Y que Para Realizar algunos Análisis Posteriores Esos análisis Básicamente Se refieren a lo que Ya había planteado El gobierno anterior Dio un plazo Carlos y Cristian Un oficio De noventa días Para cerrar Estas tres Nuevas alternativas Que ya se consideraban Pero para complementarlas Que es Llegar al faro Tierras blancas Y Las compañías Las compañías Con un teleférico Eso ya se había Analizado Preliminalmente Los quienes Llevamos más de Veinticinco años Haciendo licitaciones Internacionales Y estudios Sabemos que Perfectamente Se podía haber Proseguido Con la precalificación Internacional Y en paralelo Cumplir con este mandato De noventa días Complementar esos estudios Sin embargo Se paró El proceso De licitación Para hacer esos estudios Estudios que el ministerio No obstante que estaba ordenada Nunca ordenó la partida A los estudios Explico Llegó el oficio Para hacer los estudios Pero luego Hay que Se hacen términos de referencia De específicamente En qué consiste Y cuánto valen Porque al final Todo se paga Con el que se adjudica La licitación internacional Ese segundo oficio Nunca llegó Hasta ahora Entonces Fueron cuatro años En los cuales De repente El ministerio Impulsaba Algún ajuste Con el plan regulador Algunas conversaciones Más o menos Relevantes Nosotros terminamos Los estudios Nosotros No tenemos contacto En el proyecto Hace ya varios años Durante Tres años Más o menos Y ahora Que terminó El gobierno Presidente Piñera Obviamente Resurge Con el nuevo gobierno El desafío De licitar Internacionalmente El proyecto El proyecto Está listo Para licitarlo Estos estudios Complementarios Son 90 días Perfectamente Se puede Convocar A la licitación Internacional Que significa Una precalificación De las grandes Empresas del mundo Que son 5 o 6 Que compitan Entre ellas Con las mejores Soluciones En base A nivel de servicio Estándar técnico Que ya está Y En ese periodo De precalificación Se hacen preguntas Respuestas Se culmina Estos últimos detalles Estos tres recorridos Que son bastante Evidentes Y entonces Durante este año Podemos licitar Internacionalmente El proyecto Para que se Desarrolle La ingeniería Definitiva En un año Y se ejecute En dos Parece que Durante este gobierno Del presidente Boric Y durante esta administración Podríamos Al final Estar Ya con una movilidad Por lo menos En marcha blanca Entre la Serena y Coquimbo La gente se entusiasma Muchísimo Cuando ve La posibilidad De este tranvía Que sería prácticamente Como una columna vertebral Para la conurbación De la Serena y Coquimbo Y se imagina Tal vez Todos los serenenses Coquimbanos Tener una tarjeta Como esta Acercarla Al validador Y poder Tener una energía Limpia Además para trasladarse Un mecanismo De transporte Eficiente Que te permite Empalmar Con otros buses Con otros colectivos Que son tan típicos De acá en la zona La verdad Yo siento que La gente Acá en la conurbación Estaría muy pero muy Entusiasmada De poder contar Con esto Que Se quedó Se nos quedó pegado Se quedó Se quedó entusiasmado Con él también Se quedó entusiasmado Yo voy a aprovechar De que Carlos Se quedó pegado Para preguntarte Por lo que la gente Siempre se pregunta Es ¿Por dónde Pasaría Este Este tranvía? Porque Claro Se dice Se hablaba De Balmacea Se hablaba De la avenida Aguirre Cuéntanos un poco Sobre cómo funcionan Estos Estos tranvías En el mundo Porque uno a veces Ve imágenes De un tranvía Pasando por Por el medio De una ciudad Incluso En el ciudad Incónica De Europa Exacto Y los autos Y las personas Pasando por el costado De los tranvías Cuéntanos un poco Cómo se ve Esto En calles Como los de la Serena Y Coquimbo Mira Como tú bien dices Pues El eje central Que es Balmacea Los tranvías Son muy amigables La diferencia De los De Como todos sabemos El metro En general Es Bajo superficie Pero también En metros De superficie Y hay Como en Valparaíso Ciertos Metrotrenes Que van Pero fuera De la ciudad Los tranvías Tienen una característica Como los que tú ves En Europa En los cuales Por ejemplo Alicante En que hay Sitios históricos Y el tranvía Y el tranvía Pasa Por un lado Y el otro De estos sitios Que son patrimonio De la humanidad Porque conviven Con las personas Conviven Con los vehículos Conviven Con la locomoción Colectiva Y por tanto El tranvía Pasa por Donde está la gente No pasa por Donde no está la gente El tranvía Donde hay gente Pasa Entonces Convive Va a una velocidad Mucho más baja Obviamente Que el metro Y va En lugares Que están señalizados Para que el tranvía Pase Y cuando hay Un sector urbano El tranvía Para La gente Se moviliza Sigue el tranvía Por tanto Es una Es una Es propio De los países Desarrollados Con sustentabilidad En la cual La gente Carlos Y Cristian No toman el auto Simplemente Toman el tranvía Que está a la hora Precisa Llega en 4 o 5 minutos Donde tiene que volver Regresa Por tanto Es muy amigable En YouTube Pueden ver Hay un video en YouTube En que hace el recorrido Que quiere ver Obviamente Señala Por donde estaría Emplazado Todo eso De análisis Ya se ha hecho Hay paradas Cada 400 metros Básicamente Y Como aparece ahí En la imagen La gente Toma Toma el bus Y va circulando Esto obviamente Es un fotomontaje La gente va circulando Para los vehículos En ambos costados Naturalmente Si alguien dice Oye Vamos a evitar Los vehículos Efectivamente El tranvía Lo que hace Es sustituir El vehículo Si usted ha Desincentivo El uso del auto Obvio Hay Hay posibilidades Sobre todo Para taxi Para otro tipo De locomoción Otros tipos de buses Que se van para los lados O alimentan el tranvía Pero igual que ustedes Van a los cascos históricos En que los autos No entran Porque Si no que entran Bicicletas Entran personas Pero entonces Para que las personas Puedan entrar Las personas con discapacidad O las personas Que quieren llegar más rápido Pueden entrar Toman el tranvía Toman el tranvía Y llegan al centro A donde está la plaza de armas A donde está la iglesia A donde está O sea Donde está la gente Y llega al tranvía Que es una manera hermosa De conectar Sin contaminación Es silencioso Y con wifi Con aire acondicionado Con climatización Entonces Es una manera Que ya Bueno La verdad No estamos inventando Nada nuevo Esto ya lleva Más de 50 años En Europa Y los costos También han bajado Muchísimo Se pueden ocupar También formas De energía Limpias Entonces La verdad Que es algo Que se merece Además Quiero hacer un poquito Y colocar un poco De picardías También En esta conversación Esto no se ha hecho Porque hay Obviamente Ciertos intereses Creados En seguir comprando Buses Eléctricos Lo cual está bien Porque Tiene que haber Busos eléctricos Para que alimente Un tranvía O En sectores Que no tienen 40.000 personas Diarias Para conectar Entonces Los buses eléctricos Son interesantes Pero no Sustituyen Los buses eléctricos Ni un metro Ni un tranvía De la misma manera Que no propondríamos Acá un metro No tiene sentido Para el flujo que hay Es otro Tipo De concepto Y además Que El tranvía Democratiza La ciudad Si ustedes Van a Medellín Cada estación Del tranvía Implica Comercio Restaurantes Bares Centros Comerciales Entonces la gente Va Es más amigable Con la convivencia No toda la gente Tiene que ir al centro Sino que Se va Diversificando Y tiene una plusvalía La gente que vive Cerca del tranvía Tiene una mejor Y toda esa zona Se va potenciando Por tanto ¿Sabes una cosa? También súper relevante En todo esto A mí me tocó Por ejemplo Ver lo que pasa En Amsterdam Y allá en Amsterdam El hecho de que Tú estés En un lugar Que es absolutamente Con un casco histórico Maravilloso Con una cantidad De bicicletas Que andan circulando Y que pasa de repente Este tranvía Que es absolutamente silencioso Que te lleva A los lugares Donde no puedes llegar En otra forma Que no sea A través de De una bicicleta O de un transporte público De calidad Obviamente Eso Va a desincentivar Lo que Hoy día estamos viendo Que son Las mismas calles de siempre Que son así de estrechas Para un vehículo y medio Y el parque automotriz Que sea quinto aplicado O aún más Entonces yo creo que Es una instancia Muy interesante Y estoy seguro Que las autoridades Ya tienen que estar Analizando esta situación Porque Si bien es cierto Como lo decía recién El delegado presidencial No hay una varita mágica Que te diga Esta es la solución Pero creo que esta Puede ser una contribución Para poner El traje de gala A la conurbación De la Serénico Quimbo Porque nos pone A la altura mundial Exactamente Este sería Carlos Como tú bien dices El primer tranvía De Chile En épocas modernas Porque tú sabes Que antes hubo Muchos tranvías En varias ciudades Y a algún creativo Se le ocurrió eliminarlo Pero Efectivamente El tranvía Se ocupa En todas partes Del mundo En que hay ciudades Que tienen Este mismo volumen O cantidad de personas Que están viajando Insistimos Una y otra vez La rentabilidad social De estos proyectos Es enorme Cambia completamente La calidad de vida Ahorran las personas Porque las personas Normalmente toman auto Tienen que buscar Estacionamiento Viene un estrés Pierden mucho tiempo De un lado a otro Esto es una manera Mira Carlos y Cristian La gente no se cambia De un auto A la micro Tradicional Muchas veces Por el taco Etcétera Entonces La gente Si se cambia El tranvía Esa es la experiencia Europea En ciudades Que tienen Además Patrimonio histórico La Serena lo tiene Y Coquimbo lo tiene Y por tanto Aquí lo que importa Es que las nuevas autoridades Lo pongan en carpeta Yo espero que así lo hagan Es voluntad política Solamente Exactamente Y eso es bueno señalarlo Todos los estudios Ya están hechos No se necesitan Más estudios Para una licitación Internacional Porque cuando se licita Internacionalmente Posteriormente Quien se adjudica Tiene un año Para hacer la ingeniería De detalle La verdad que hay Aquí hay Volúmenes y volúmenes Ya de estudios Hechos de ingeniería Pero en todo caso El plazo es un año Para todo el afinamiento Que se necesite Y en dos años De construcción Y además La posibilidad De poner los teleféricos Hacia Hacia la compañía Que fue una solución Que nosotros propusimos Con la gente De Medellín Es perfectamente posible Tiene una forma De construcción Mucho más rápida Entre comillas Limpia Y además Daría un atractivo Espectacular Y nosotros Volvemos a la democratización De los sectores urbanos Porque la gente Carlos y Cristian Podría perfectamente Tomar el teleférico Tú podrías arriba Poner algo Algo interesante Para ver la ciudad Hay que No es soñar Esto pasa En toda parte del mundo O sea La plusvalía El empleo El trabajo En la ciudad turística Llegar al faro Cualquier persona Volvemos a democratizar Porque las personas Podrían ir rápidamente A la playa Llegar al faro Muy rápidamente Tomando el tranvía Exacto Todas son además Universitarias En fin Mejora la calidad Y por eso Yo creo que Es una irresponsabilidad Fíjate lo que te digo Una irresponsabilidad Que se han gastado Porque los estudios Se han gastado Más de 120.000 UF En estudios Que si no se licita El gobierno Tiene que pagar Devolverlo Devolverlo Si lo licita El adjudicatario Lo desarrolla Y tiene 20 años En que cobra la tarifa Y un subsidio Como hay El metro Tiene un subsidio Carlos y Cristian Del 70% 80% O sea La infraestructura Es subsidiada Y la operación Se financia Con publicidad Con publicidad Y con El ticket Porque el ticket No sube El ticket Es el mismo Que una micro Entonces La verdad Es una pena Y es un crimen Porque cuando uno No hace Política pública Correcta También Está afectando La dignidad De las personas Y eso Lo lamentamos Porque hemos perdido Fíjate Más de 3 años Podríamos estar ahora Ya Con 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 los primeras Con la marcha blanca Y resulta que Por la irresponsabilidad De no hacer Buena gestión Porque termino Con esto La probidad No es solamente El que no roba Sino que también La probidad Tiene que ver Con la no gestión Y la no gestión Es la única manera De explicar Por qué Hemos retrasado Tanto algo Que debió Haberse comenzado Ya a licitar Hace Casi 4 años Y esa es una no gestión A nivel personal O a nivel Gubernamental No Aquí hay una responsabilidad Del Estado Y de todos nosotros Yo creo que Quizás Quizás Si la ciudadanía Hubiera reclamado Y quizás Si O sea Hay que pensar Mira No hay que Personas No hay que colocar Siempre hay personas Pero no hay que hacer Muy Muy Yo lo que Yo como En mi calidad Doctor en derecho Yo lo que hago Es colocar los temas O sea Si alguien dice Oye Es que falta algo No nos falta nada Ahora Voluntad política Ahora tienes que Tú ponerlo en la cartera Eso sí Pero yo no soy Yo no soy ministro Ni de obras públicas Ni de transporte Si fuera ministro Créeme Que lo pondríamos En cartera Pero Por la definición Del gobierno regional O del Del ministerio de turno Cuando terminó El gobierno de Bachelet Costó mucho Pero Lo anunció Lo puso en cartera Lo puso en cartera Para licitar Y lo anunció Ahí Estuvimos todos Bueno Cristian estuvo Sí también Está grabado Entonces Lo que pasa Carlos Es que lo que no podemos hacer Es que todo lo que haga El gobierno de Bore En el próximo gobierno Es malo Y el próximo gobierno Que hace Piñera El otro es malo Y el otro Entonces Porque en la infraestructura pública Son periodistas de largo aliento No perdemos tiempo Por eso yo le he dicho Pero bueno Chile es así Chile es así Entonces Por eso yo le he dicho Este es el momento Ahora Porque ahora Lo terminamos En este gobierno Porque si no Si no Son gobiernos de cuatro años Sin reelección Hasta ahora Y por tanto Eso es lo que Complica Ahora Lo otro que les quiero También decir Después Para todas las preguntas Es que El metro Por ejemplo De Santiago Ojo El metro Es una empresa Del estado Que no Se llama Metro Santiago Pero Tienen facultad Para todo el país No para Santiago De hecho Tienen el Belmán Claro Pero El metro Hace solo Metro Santiago Ellos ni Ni en broma Se preocupan Por las regiones Porque Ustedes focalizan Ya es mucho Bacalao Ni en broma Ni lo analizan No Y EFE La empresa De ferrocarría del estado Es para los Es para los trenes Interregionales Entonces Claro Esto depende Del ministerio de transporte Que es el mandante Para el ministerio De las públicas Ahí Estos dos ministros Estos dos ministerios Son claves Y por tanto Yo Espero Realmente Que todo Este trabajo Que se ha hecho Con los medios De comunicación Porque se hizo Participación Ciudadana Vaya Una licitación Internacional Y podamos Dentro de los próximos Años Festejar Yo quiero Quiero solamente Mencionar dos cosas Yo no he tenido La suerte De estar en Amsterdam Como mi amigo Carlos Pero si he estado En Medellín Y el impacto Que tiene En la conurbación Y en todo el centro De esa ciudad Es impactante Para el turismo También El metro cable Llega justamente Hasta un parque Muy conocido En Medellín Y está lleno De turistas Bueno La combinación De diferentes medios De transporte Es clave Y ahí te quería Mencionar el tema De la preocupación Que existía En el gremio Del transporte Porque decían Que ellos Se podían ver Afectados con esto Y por lo que tú Mencionas Esto se complementa Con el sistema De transporte Digamos Que tenemos Actualmente Que son Los colectivos Las micros Te vienen Desde O sea Esto se complementa Eso te quería Te quería mencionar Digamos Para que tú Lo reforzaras Digamos Es como decir Mira Sabes que mejor Saquemos A uno de los equipos De fútbol O de la Serena O Cuquimbo Para que no haya rivalidad Entonces yo creo Que las cosas Se complementan O sea Justamente Lo bonito del fútbol Es ver a jugar En la Serena Y Cuquimbo Es un ejemplo De que es el tío Que aquí lo importante Es que Yo conversé Muchas veces Con ellos Cuando más Circulación De buses Hay Es justamente Cuando hay un chambía Y cuando Mejor económicamente Les van Porque imagínate Que un bus Va en una cola Hasta el otro lado Y vuelve Gasta vecina Todo lo que le ocurre En cambio Si el Transvía Es el que hace Ese esfuerzo De trabajo De transporte Más rápido Entonces Los buses Tienen alimentación Ganan En la alimentación Entonces no tienen Esos tacos Van más rápido Y ellos Se integran El sistema De transporte Incluso se le da Un ingreso mínimo Garantizado Te explico En Medellín Se hizo así Imagínate Entonces Todos Las organizaciones De buses Llegaron a acuerdo Con este Transvía Para repartirse Las circulaciones Y entonces Así todos Participan Y Están felices O sea En Medellín Funcionan Perfectamente Todos los gremios De buses Y de otros medios Como los colectivos Porque Te insisto Que esto es como Un troncal De demanda Y todo lo demás Que abastece Es con el transporte Que ya conocemos Y Para el caso De que no lograran La tarifa Tomar toda la tarifa Que hoy día Si toman Se les asegura En un ingreso mínimo Garantizado Lo que hoy día Ya tienen O sea El piso Es lo que hoy día Están obteniendo Incluso Se hace una inversión Para sus garitas Para el lugar Donde llega O sea Se complementa El sistema Se ordena El sistema Entonces Pero además No estamos diciendo Nada nuevo Eso tampoco funciona Perfectamente Y como dice Muy bien Cristian En América Latina Tenemos buenos casos Exitosos Pero no es Y la pregunta Es muy buena No es exclusivo Para este Medio de transporte De electromovilidad Sino que Incluye A todos Nosotros Carlos y Cristian Hicimos Un estudio Con las universidades De todos los buses Que hoy día existen Todos los colectivos Que existen Por donde van Cuanto se demoran Cuanto ganan Para Para saber Justamente El modelo Que todos Siguieran viviendo Mejorando Incluso Su capacidad Y por donde Podrían circular Oye Nos queda Súper poco Tiempo Carlos Unos minutitos Pero yo No sé si tú Tienes una pregunta Con respecto Al tranvía Carlos No Más que una pregunta Una afirmación Porque con tanto Inmigrante colombiano Con tanto Inmigrante paisa Como es el gentilicio De la gente de Medellín Como ellos Nos van a ayudar A decirle Justamente A los empresarios Del transporte Que van a salir Todos ganando Que vamos a tener Este troncal Como lo llamaba Esta columna vertebral Que va a permitir Dar trabajo A todas estas ramas Que van a tener A través de las micros A través de los colectivos Yo te juro que estoy ansioso Y espero La ciencia cierta Que esto que ha sido Un sueño para tanto Se transforme En una realidad Esto no son molinos de viento Como decía el Quijote Esto Esto es una realidad Una realidad Que es exitosa En América Latina En el mundo entero En Europa ¿Por qué No poder Soñar Con los pies Bien puestos En la tierra Porque esto Obviamente Como lo dije Hace un minuto atrás Esto nos pondría Inmediatamente Vestidos de etiqueta Y nos catapultaría Si ya La Serena Coquimbo La Conurbación La región estrella La región de Coquimbo Se encuentran las más importantes En cuanto a las visitas ¿Cuánta turista Quisiese venir A conocer La experiencia Del tranvía De la Conurbación De la Serena De Coquimbo Te aseguro que sería Grito y Plata De la Conurbación 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 De la Conurbación